Vivo cada día esperándote Tal como la novia, el esposo es ver Suficiente aceite, mi lámpara y chiva Vivo en la esperanza de poderte ver Ni siquiera el sueño me hace recaer Sé que tu regreso pronto puede ser Vivo cada día esperándote Lleno de emoción, mi corazón desea El día en que recreces por tu amada iglesia Pronto cara a cara te podremos ver Y tu corazón será correspondido Pues tú siempre has sido nuestro gran amor Mi amado Señor Mi amado Señor Vivo cada día esperándote Tal como la novia, el esposo es ver Suficiente aceite, mi lámpara lleva Mientras tanto trato de permanecer Atenta lo que dice tu palabra fiel Para tu regreso, para tu regreso Para tu regreso, lista estaré Nuestro gran amor Mi amado Señor Mi amado Señor Mi amado Señor Mi amado Señor